Música 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 ¡Gracias! 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 que ando vaciando, que ando doblando a tu corazón. que ando vena, para el otro corazón se utiliza. ay ay ay! ¡Adiós! ¡Cómbrale! Para las fantasitas de agua. Que se ciega un niño. ¡Ay si no se te va a cobrar! No se te va a cobrar. Una vez, Liguita hermosa, la linda va creciendo Como los ojos se encuentran en la cruz Las noches que quitan, ya no vaciando Se han maniobrando con gran desespero Años rojosos, yo voy a tocar No me abandona, ya no vaciando Tu me chiquitita, sin redobrarme No te voy por venta, porque estoy aquí Liguita hermosa, cuando está morida Tengo tanta gana de contigo a otra vida Tu me chiquitita, ya no vaciando Ya no enamorando tu corazón Liguita hermosa Liguita hermosa Liguita va creciendo Para Zayla Tercero Allá en Estados Unidos Para Zayla Tercero también Venga, venga, venga Vamos a cenar para los compadres Los compadres Eso, cuente los aplausos Cuente los aplausos Mi amigo Cristóbal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.